Realmente no comprendo por qué hora te quieres ir He intentado de toda la forma, me borran lo que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia, para que comprendas que te amo Se quente con su resentimiento, y hoy comprendo que ahora te molesta Es real lo que te estoy diciendo, no puede salir de mi cabeza Pero cálmate, suéltate, entrenamos y relajate Pero cálmate, baila pues, entrenamos y relajate Pero cálmate, baila pues, entrenamos y relajate Y relajate ¡Gracias!